¿Quieres que te cuente una historia que me contó un amigo de Barcelona? Es el único de todos nosotros que ha apoyado. ¿Ah, sí? Sí, es que tiene un pito súper grande. Y le fue a una tía y se ve que se bajó los pantalones y siempre nos dice el tío Cuando me vio el pito no dijo Dios, dijo DI-OS. ¿Por qué? Porque la tenía muy grande. Dice, y siempre le hacemos la broma y le decimos No dijo Dios, no, dijo DI-OS. Ay, que me molo decirlo. Es que es un fantasmone. Es un amigo mío valenciano. ¿Y sabes lo que dice? Me dice, que se me corrió once veces. Que se me corrió once veces. Que me decía, para, para, me estás destrozando. Te lo, lo compra y me dicen que es heroína buena y yo te compro más. Bueno, me parece bien. 50.000. Sí. 50.000 pesos son, ¿cuántos? A mil por cada bolsa. No, no, no. Me habías dicho 500 por bolsa. Para conseguir un alargamiento de pene. Por una técnica quirúrgica está basado fundamentalmente en dos hechos. Uno de ellos es el desenterrar el pene. Es muy frecuente que haya obesidad y esa obesidad entierra al pene y hace que la parte visible del pene, la parte que está el paciente viendo, sea mucho más pequeña que la de verdad podría tener. Y el segundo principio es el, digamos, liberar al pene que está adherido, sujeto por una serie de fijaciones como son los ligamentos que anclan al pene. No, este, esencialmente. Niño, me prestas dinero para operarme. No, pero es que el teléfono no me deja de sonar. No te preocupes, contesta. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces, culi cagao? ¿Estás bien? Es que así contesto yo. Dime. De manera, ¿tienes? Hola. Hola. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vale. Vale, una cosa, Jerry Mina. Eh, me dejas el... Una cosa, rubia. No, Jerry. Estoy contesto. Eh, este señor de aquí me ha dado una cosa para ver a Yoshi y a Mario. ¡Oh, no! ¡Bagia! ¡Oh, chulio! ¡Ya es que lo duela, rubia! ¡Dale, dale, mete, te lo mete! ¡Te lo mete, te lo llanillo! ¡Es una Nintendo Switch! Estás muy afortunado, caballero. ¡Claro, claro! No es nada raro. Rubia, rubia. ¿Usted pago los daños del restaurante? ¡Oh, chulio! ¡Hostia puta, chula, chula! Estoy lloo. Solo me veo... ¡Aaaaah! ¡Dale! ¡Aaaaah! ¡Ah, chulio! ¡Ay, ah, tira! Mira, tu tambien besa a Yoshi ahi Hola guapa ¿Está bien? ¿Necesitas algo? ¿Agua? No lo se No lo se Morale, morale, morale ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Juan de Polio ¿Pero qué pasa? Niño, ¿cuál es tu nombre? Me he recordado mucho a una Pablito, ¿puedes caminar de aquí al árbol? Al amor de mi vida, da igual, no te lo voy a contar Vale, ¿por qué no? Uy, 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 uy Porque es una historia muy larga, da igual Eh, no, yo tengo tiempo ¿Cómo te llamas? ¿Me quiere contar? Vale Yo me llamo Ari Ari, ¿qué más? Ari Quintero Uy Ari Quintero Blanco Ari Quintero Blanco me llamo ¿Dónde eres? Ya soy de Colombia ¿Ves cómo eres ya? ¿Qué fue? ¿Qué? Tío diciendo Juan demonio es un gilipollas Ahora, joder Coloca fútbol, a ver Venga, tira, chuta Voy, espera Anchín Llegada Hay Y Un ay Oh, no, no. Call, call, call John Hanna ¿El demonio? Go Antonito, chópame la ¡Bakz Pagla Man! ¿Perdona, perdóname? ¿Era él, perdona? Vale, muy bien, pégale, pégale, eso es Pégale Bueno, lo quito Échate uno Me dice, error de conexión No se ha podido conectar con el servidor Converba tu conexión a internet y vuelve a intentarlo A ver, espera, que lo pruebo yo Oye, te prendes un Among Us La clave de la victoria está en saber Usarle el Ixir de forma inteligente Están caídos los servidores No pasa nada, otro día los echamos, ¿vale? Soy un impostor Pollo Fua, tío Flipa con tu rollo, colega ¡Tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Qué! 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 ¡Qué te dijo el demonio! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No, que se me llevan? ¡Se me llevan! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué fumadón! ¿Qué? ¿Qué fumadón es este? ¿Pero qué puto fumadón es este? No te vas a bajar, ¿no? No, ya sé que no, las chicas nunca se bajan ¿Y tú? ¡Ay! ¡Ay! Sí, I am dead Un poco dead el cucho ¡Porfa! ¡Glipollas! ¡Hola! ¡Otra mujer! ¡Joder! ¡Machista! ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra mujer! ¡Hola! ¡Otra mujer era bajando! ¡Qué increíble! ¡El monte de la mujer es esto! ¡La piubela! ¡La piubela de questo mondo! ¿Ya? No, no, más, 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 esperen Espera, más, más, más ¿Por qué voy a viajar a Milano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué voy a viajar a Milano? Para ver cómo haces el cacaliquí por este año, ¿vale? Y más, espera ¿Y por qué voy a viajar a Roma? Para ver cómo cuesta cacaliquida se asoma Ahora sí, ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!